Trabajo Legislativo del Día Para fiscalizar los avances de la infraestructura de la Escuela Nacional de Enfermería, así como la cobertura del personal graduando en Cuilapa, Santa Rosa, los diputados distritales Inés Castillo y Óscar Corleto se reunieron con autoridades de planificación del Ministerio de Salud. Los diputados Jairo Flores, José Chic y Orlando Blanco se reunieron con las autoridades del Ministerio de Salud, así como el director del Departamento de Regularización y Control de Productos Farmacéuticos y Afines y funcionarios del Ix, con el objetivo de fiscalizar asuntos relacionados a convenios con UNOPS, costo de medicamentos, ejecución presupuestaria, así como los expedientes que están conformando para presentar denuncias ante el Ministerio Público sobre estructuras de personas que operan anormalmente dentro de la cartera salubrista. En reunión con funcionarios de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica y autoridades del INDE, los diputados distritales Maynor Mejía y Guillermo Cifuentes fiscalizaron la problemática de suministro de energía eléctrica en Chimaltenango. Los funcionarios indicaron que están trabajando para reestablecer el servicio lo más pronto posible. Para conocer a detalle esta y otras noticias, síganos en nuestra multiplataforma informativa. Congreso de la República de Guatemala, décima legislatura.